Hola, hola, soy Maite. Aquí en BEME tenemos programación para darle color a tus días y aumentar el bienestar en todas las áreas de tu vida. Tenemos segmentos para inspirarte y darte los mejores consejos, programas para compartir conocimientos y espacios en nuestra pantalla para que te atrevas a crear. Quédate aquí con nosotros y disfruta de BEME, televisión diferente. Gracias por ver el video.